Pa' chocarlo pegao, pa' chocarlo pegao, pegao pa' chocarlo pegao Pa' chocarlo pegao, pegao, pa' chocarlo pegao Chócalo, 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 chócalo Sicariona dale pa' acá para que me lo choques Que yo te voy a poner a beberron y a fumar Juana María hasta que te aloques Me tienen sofoque tu culo, grandotototote Como el de Jennifer Lopez, vamos a hacer una movie a lo foque Pon cara de perra y que se te note el escote Pégate de ahí, que tu culo y mi huevo se desean Quemadas y perreas o tuerqueas, todo el mundo te mira cuando lo meneas Yo estoy activo contigo aunque no te lo creas Porque siempre estás dispuesta a lo que sea Te traje la grasa que te pone la mente loquísima y te marea En la disco me ronea, no le importa que su novio la vea Tú no eres Nati, Natacha, ni yo soy Ozuna Pero lo nuestro es una odisea Me chupa los huevos mientras me pajea Y cuando la meto los dedos se mea La gusta que la agarre por el cuello, la tire del pelo y le haga cosas feas Y chocarlo pegao Pa' 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 chocarlo pegao Chócalo, 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 chócalo Los chocas pegao como super glue Pa' darte do, dame un azul, me visto de hull Si tú quieres te apago la luz Que esta noche vamos a hacerlo hasta en el suelo No soy barbero pero te lo doy a pelo Y yo sé que eres mala pero pa' ti tengo bala Yo sé que chambea pero que también lo jala Un polvito aquí, un polvito allá, la punta soy ya Tenta hasta hacerlo se queda pegada Maldita perra no me dejan pa' Me chócalo pa' perrearlo y morderlo Tuerquealo hasta el fucking suelo El M está tocho en el hielo Mientras te puntao te jalo por los pelos Dale agárrate la valla sin meterte voy Ya sé que tú te vayas que soy gitano Que quiere la paya me rila pero te lo calla Lo mueve pa' atrás Apretado su culo, Versace la malla Cintura chica y aquí él en la talla En la punta la polla se mete un error Se me pone loca y se toca Me ve si me muerde la boca Y siempre que la pongo cuatro La golfa pa' atrás me lo choca Pa' chocarlo pegao Pa' chocarlo pegao 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 pa' chocarlo pegao Pa' chocarlo pegao pegao pa' chocarlo pegao Chocarlo 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 Chocalo Chocalo